Esto es Guatemala Pa' aplastar la competencia ya está listo el turbodiesel El pedal de la derecha está pidiendo que lo pise Y una caja 0-9 que los cambios se deslicen Andamos fast en Furios y no me llamo Vin Diesel En el asfalto nos movemos con estilo Ya los cromos de la nave relumbrando en el camino Papi aquí somos de calle pero finos Ya tú sabes que mineteros siempre al hilo La Jimena, la princesa, la emeralda, la orellana Los transportes de esperanza por el escape Echando clama la primorosa, la dorita Los transportes de marquesita Me gustan los cuatro escapes de la princesa Choyita Relumbrando con su cromo por la calle Llegó con mi burrita haciendo Apurate mamadita que se va La guapa de en medio porfa corra se pa' atrás Chófer más veloz, chofer más veloz Chófer más veloz, más veloz, más veloz Chófer más veloz, chofer más veloz Chófer más veloz, más veloz, más veloz, más velocidad Vaya les encargo sencillo porfa Pasajes en mano que yo le voy cobrando Soy el ayudante, no ando perdonando Los niños también pagan aunque los traigan flotando Siempre alerta en rutas y el de atrás se va pegando A la parrilla subimos la carga Aquí somos cabrones y echamos lo que caiga Motos, costales, gallinas aunque se salgan Y cuando no hay espacio adentro ahí se va la banda Diamante morado, transporte salvará o no mencionar a las humildes Sería un pecado Transporte Cielacú, las pelosas de Patsun Chófer de Levolumen para que retumbe el sub Somos los reyes Y esto no es nada nuevo, la competencia va primero Si no estamos en el juego La profesión es tan chingona que le hicieron videojuegos La trompuda por la ruta siempre alerta Yo la llevo transpacífico Vi a toro, unidos jalapanecos y la línea de oro La chepa si la reina sanjuanera va con todo Mi gente y mi guate que otra vez me pide el coro Relumbrando con su cromo por la calle Llego con mis burritas y dos Apurate mamadita que se va La guapa de en medio porfa corra se pa' atrás Chófer más veloz, chofer más veloz Chófer más veloz, más veloz, más veloz Chófer más veloz, chofer más veloz Chófer más veloz, más veloz, más veloz, más velocidad Y en la carretera La competencia es la única que va a 100 Haciendo estorbo, papa Ustedes saben que solo llegan primero Cuando no estamos en la ruta y descansamos Aceléralo 502 Guatemala está en la casa Vamos a romperla, vamos a hacerlo por la raza